Lamentablemente hemos conocido un caso de ébola en España. Se trata de una de las enfermeras que cuidaba al religioso García Viejo en el hospital Carlos III de Madrid. La enfermera de 44 años ingresaba aquí ayer en el hospital de Alcorcón tras presentar fiebre alta. Finalmente los análisis confirmaban la enfermedad. Para conocer más sobre esta enfermedad hablamos con el profesor del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y director del Departamento de Divulgación Científica. Bueno, pues el protocolo de actuación aparentemente se ha roto por algún lado porque el protocolo de actuación era el que no se hubiera contagiado esta trabajadora, al parecer. Pero, ¿cómo se contagia esta enfermedad? El virus no es tan fácil de transmitirse como podría ser otros virus, el virus de la gripe, por ejemplo. Requiere un contacto directo, contacto con fluidos del paciente, sudor, sangre, otros fluidos, también con el cadáver, incluso con fomites, es decir, con objetos inanimados que hayan entrado en contacto y que estén contaminados. ¿Y ahora qué pasa con la gente que ha tenido contacto con esta persona? Yo diría que hay que seguir manteniendo la calma, o sea que todos los centros, todas las medidas de seguridad están activas. Yo sigo siendo optimista en ese sentido. Pero con tanta medida de seguridad, ¿cómo ha podido contagiarse esta enfermera? Digamos que a lo mejor en el segundo caso se pecó de exceso de confianza, quizás provocado por ver que en el primer caso funcionó todo correctamente. Preguntamos a los españoles, ¿tienen miedo por el ébola? Ya le digo, mi nieto con 12 años ayer sí decía que estábamos asustados, porque en el colegio le habían metido miedo. De momento no, no sé si luego se empiezan a aparecer más casos, quizás sí, pero así de momento, con no solo, de momento no tengo miedo. Por supuesto, se han dicho que es por la enfermera esa, pero de esa seguro que ha pasado a otro y a otro, lo que pasa es que no lo han descubierto todavía. Yo creo que no, yo creo que los servicios sanitarios están suficientemente bien para que no haya más contagios. ¿Y ahora qué harán los médicos y enfermeros que traten a esta paciente? Poner ahora mismo ocho ojos en cada paso que se dé y confiar con que todas esas medidas se están siguiendo adecuadamente.